Bien, pues buenas tardes a todos los presentes, compañeras consejeras, secretario, representaciones de los partidos políticos. Vamos a dar un mandamiento a la asesora extraordinaria, urgente, convocada para este día 13 de marzo a las 16 horas. Bueno, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104 y 15F de la Ley General de Instituciones y Distintos Territorales, 53 numerales 1, 3, 4 y 5, 58 numerales 3 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción primera, 11 numeral 1, fracción segunda, 12 numeral 1, inciso C, 13 numeral 1, fracción segunda, 14 numeral 2, 15 numeral 2, 18 numeral 1, 29 numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales, del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, y 19 del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Para el día de hoy, 13 de marzo de 2004, se convocó a las personas integrantes del 175º Consejo Distrital Electoral, a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad semidicencial o mixta, en la sala de sesiones del domicilio que ocupa, rocindro en calle, rayón número 7, centro, barrio grande, municipio de San Juan Motito, de Atlanta, Oaxaca, código postal 68600, por lo que solicito a la secretaría que usted da a paz lista de asistencia. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia. Pido a los presentes que le escuchamos su nombre, sigan presentes, por favor. Consejera electoral, Ana Silvia Cruz-Wazquez. Consejero electoral, Humana Lezana-Gurano. Consejera electoral, Omar Lezana-Gurano. Presente. Consejera electoral, María de la Cruz-Ailes Leino. Señora electoral, Ilse-Vejita-Diaz-Pierres. Consejera, consejera, Ana Cristina, María de la Cruz-Ailes Lezana-Gurano. Presente. Representaciones del Partido Acción Nacional, Eleniel Chávez-Partín, el SSTP. Consejera presidenta y consejeros electorales, así como las representaciones de partidos políticos, esta secretaría se declara, declara la exigencia del fórum legal. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones del partido, habiéndose declarado la exigencia del fórum legal, siendo las... las 16 horas con 20 minutos, del día 13 de marzo de 2024, se declara la presente sesión extraordinaria, e incluyo al secretario del consejo para que sirva a poner en consideración de este honorable consejo municipal electoral el proyecto de exporta en el día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, en la orden del día que se somete a consideración, es el siguiente, único, informe también de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, de la Secretaría 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 de las presentaciones de sus partidos políticos de esta transcripción del proyecto del orden del día. Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría del Consejo someter a votación del proyecto del orden del día. Por su autorización, solicito a la presidenta solicitamos a los consejeras y consejeros, Marín de Estaca, en votación económica, hacerse aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su solicitación. Por favor, quienes den por la legislativa sirvan a hacer levantar la mano. Maestra, gracias. Consejeros, esta secretaría, el informe del orden del día, ha sido aprobado con unanimidad a los votos. Gracias, secretario. Continúe, por favor, el desarrollo del orden del día. Con su autorización, consejeros, presidenta, tenemos como punto único, informe frente a la presidencia del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista de San Juan Bautista sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bauta electoral para la salud y cuidarnos de la presentación de materia electoral en la decisión de consejerías en el Ayuntamiento de San Juan Bautista para que la ciudad de San Juan Bautista es la pregunta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario, por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente de Bóregas. Bien, oportunamente, en el año 167, en el año 1 y en el año 5 de los tratamientos de elecciones que viene, esta presidencia del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista presentando acá 20, 20, por ese informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bauta electoral para la salvaguarda el grado de la documentación y materia electoral de la decisión de consejerías al Ayuntamiento de San Juan Bautista de San Juan Bautista de San Juan Bautista Como número 1 tenemos espacio. Las instalaciones para la bauta electoral de este Consejo Municipal Electoral cuentan con espacio para almacenamiento de la documentación y materia electoral que se ha utilizado para el desarrollo de la forma electoral en el domingo 2 de junio de 2015. Para que puedan tener una idea de la bauta electoral ya habíamos comentado que va a ser este espacio de acá. Reperidas por almacenamiento en las instalaciones que ocuparán la bauta electoral de este Consejo Municipal Electoral se sellarán las ventanas para mayor protección de la bauta y se realizará regulamente el asebo del área para optimizar el buen funcionamiento cuidado protección del espacio físico hago mención que se lea las ventanas será la única aplicación necesaria para el funcionamiento de la bauta electoral referente al tema de la instalación eléctrica techo ordenaje subida de las tabladoras y pisos se encuentran en la bauta electoral bueno la ubicación de esta bodega es como se leen este Consejo Municipal en el exterior nosotros como ustedes bien saben nos encontramos en la calle Rayón número 7 colonia centro de San Juan de San Vicatlan las instalaciones se encuentran alejadas sin comunicarse con fontes potenciales incendios explosiones gaseras productos fábricas o bodegas de productos inflamables como son veladoras cartón papel colchones productos químicos además este inmueble cuenta con el sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública con el parque suficientemente y se entiende una positiva información esto ya que nos encontramos en la segunda planta además se cuenta con una colatera grande desde esta fue hacia la vía pública entonces realmente no corremos de su alimentación a día de las elecciones aunque sabemos que el prima de los planes es últimamente imprescindible podemos decir que tenemos la oportunidad de detalla para que no ocurra ningún daño y que pudiera dañarla en la situación electoral hablando del ámbito para la organización para la organización electoral para la elección de alineamiento existen de 9 metros cuadrados para el almacenamiento únicamente de 20 proyectos electorales que en un caso material electoral necesaria para los manejos y almacenamiento únicamente vamos a necesitar una raquel para ver el espacio estaba perfecto para la transición electoral vamos a hablar ahora del diagnóstico de necesidades de almacenamiento en cuanto a instalaciones eléctricas se encuentran en la región de la boliga electoral y están en un estado de instalación eléctrica que está totalmente dentro de las paredes y todas las cajas de condición cuentan con tapa metálica de en cuanto al techo el techo se encuentra en un estado en un aguanto de instalaciones antico ocupadas en la reseña del mueble que está hecho por reparar ya que al final la mañana ya está y ahorita están en un estado hablando de la cartelial no presenta ningún tipo de fuga en cuanto a las instalaciones sanitarias en este espacio tenemos pues ya un lugar para los medios de no hay ninguna tasa ni un sanitario al interior lavados sin arcos nada entonces en el barco sí contamos dentro de este morde con sanitario por eso se encuentra aproximadamente a 8 metros de la borrega electoral que no representa ningún tipo de amenaza a la borrega electoral también contamos con clavaderos en el barco con cisternas en cuanto a ventanas de la borrega electoral en los ventanas estas juntas de materia de arreglía estas no han sido selladas ya que determinamos por la red administrativa con el tema financiero sin parques de estar hecha así mismo ya tenemos el presupuesto requerido para el sellado de estas dos ventanas y también la mano de obra de la persona que ha el trabajo naturalmente se puede capturarlo entonces cuando se tenga el recurso podemos iniciar con acercar de esas ventanas que sería la única acción en cuanto a los muros el espacio propuesto son de cementos en puestados no tienen rueduras ni rastro de los escurrismos estos muros se encuentran pintados sin rastros alguno de esas municipales en cuanto a cerraduras las cerraduras de la corte del espacio propuesto para la carrera electoral se encuentran en nuestro estado tenemos un proceso que es la porta principal que representa la situación de arteria y también se encuentran mediocerciados con pichos los pichos se encuentran en buen estado no necesitan un tipo de restauración hablando del equipamiento o cuadería de la jornada electoral en los días secuentes vamos a necesitar en aquel solo uno extintores dos de cuerpo químico 4C de 6 a 9 cuadrados y un extintor por cada vez de menos cuadrados vamos a tener para que de esta manera podamos cumplir todo el espacio de consente es que estéticamente generar los organizaciones y verificando la agencia de mis cargos de lápadas de emergencia se solicitaron dos años que en cuanto a señalizaciones tendremos la debuta de evacuación no fumar sobre personal autorizado al extintor o pública como número siguiente tenemos un mecanismo de operación en base a los aspectos 171 172 173 y 174 del reglamento de elecciones de límite el insisto a la presidencia del consejo municipal electoral será responsable de coordinar el operativo para el desnacenamiento considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá los estudiadores o personal administrativo las cajas para documentación y materiales electorales para atendarlas en la bodega de lo anterior se llevará un control estricto numerando cada una de las cajas sobre ese acuerdo con la documentación que contenga una vez cumplidas las tareas de almacenamiento de las boletas sin embargo coordinación electoral y en su caso materiales electorales que les leen el consejo municipal acompañará a su presidenta o presidente que bajo su responsabilidad acentrará la integridad de las boletas y a su disponible que sean selladas las puertas de acceso a las mismas ante la presencia de consejeras consejeros electorales representaciones de partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes para el centro de la anterior se colocarán saquillas de papel a la que se les estampará el sello de forma en la general respectiva las firmas de la presidenta o presidente del consejo consejera o consejeros electorales representaciones de los partidos políticos y el caso de candidaturas independientes que solicitarán hacerlo quienes podrán observar en todos los casos que se abran a la izquierda en la política el retiro de exterios posterior se llaman las puertas de acceso y estampar sus firmas en los sellos de Colombia pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las participaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que tienen la dimensión de el acto de recepción de estrellas anteriores se levantará la presidencia en la que consiga el número de cajas sobre las condiciones en el municipio de la cual se proporcionará o que es simple alas y las imigrantes del órgano de dirección del tiempo en la presidencia del consejo municipal llevará una bit apura sobre la apertura de las bodegas en la que se generará información relativa a la fecha hora motivo de apertura presidencia de consejeras y consejeros electorales y de representación de los partidos políticos en caso candidaturas independientes aquí como fecha y obras de tierra de la dicho control se llevará a partir de la de las de la fecha que determina la destrucción de los hombres que contienen la legislación en los paquetes electorales por parte del consejero general por el control entre el cuarto de la batácula está a cargo de la presidencia del consejo municipal el modelo de la batácula se contiene en aspecto 5 de la presidencia de la presidencia de será responsable que en todos los casos se abra o cierre la botega para aumentar las valores que señala y especial a los artículos 172 192 192 y 3 y 173 de la elección de el dinero por cualquier otra causa de su pertenimiento y plenamente justificada se convoca a los consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos de caminaturas y en su caso para presenciar el retiro de seños y el nuevo sellado de la puerta de acceso a la botega así como estampar sus firmas en los sedios que te coloquio que así de hacer hacerlo en los consacios por escrito en la respectiva que está 8 medidas de seguridad la presidencia del consejo municipal electoral será responsable de la botega así como de todas las operaciones y procedimientos de la cultura y el mismo que se reciclarán en una línea b solamente tendrá acceso a la bodega electoral a las personas autorizadas en el acuerdo del consejo y a la ley se preparará más cargas en el departamento de la en términos del artículo 177 y 178 de el reglamento de elecciones de límite a quienes se desblojará un carcate de un parqueño de polio de presidencia de torrano cargo periodo de vigencia serio encima de la presidencia mismo que deberá aportar su convicción para su ingreso a la bodega este personal podrá a su vez ser recogido y sustituido por la presidencia que informará a las y los importantes del consejo bueno este es el informe que preparamos en el nacional de las jornadas especiales vienen detalles las características de la bodega también sobre las medidas que previamente ya hemos planeado y también sobre el procedimiento que vamos a tener para sellar la maníbula de en base a la jornada de los días que vamos a tener pues más adelante el trabajo y sobre todo para que estemos informados y sepanos que ese día pues tenemos que seguir acertando los artículos de elecciones y si no hay alguna observación y comentario solicito a la secretaria del consejo consejera informe no 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 y le informo que con este punto se ha votado muy bien secretario entonces para ¿alguien quiere hacer un trabajo? bueno muchas gracias a todos con las secretas electorales con el secretario las definiciones del partido yo mando en consideración que se han votado a los puntos en el orden del día siendo las 16 horas con 37 minutos del día 13 de marzo de 2020 les agradezco su asistencia y el tiempo gracias 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 hasta luego gracias 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 Gracias.